Bueno, vamos a comenzar ya con la parte del foro, con el broche final del evento. Se van a presentar cuatro proyectos. El primero va a ser Karma Crafty, el segundo va a ser Syncro, el tercero va a ser Easy Promos Up y el cuarto FLOC. Bueno, estos proyectos tienen cinco minutos para presentarse, luego después de cada presentación hay un turno de cinco minutos de preguntas para el jurado, sugerencias. Después de las presentaciones, el jurado va a deliberar y va a valorar estos proyectos y va a puntuarles, pero también invitamos a todos los asistentes y a la gente que nos sigue por streaming y a través de las redes sociales a que también voten por su proyecto favorito o el que les parezca mejor herramienta para las redes sociales o mejor modelo de negocio, como veáis. Para votar a través de las redes sociales podéis hacerlo en Facebook, en la página de meetingpoint.es, que es .es. Hay una encuesta colgada, hay una pregunta, podéis responder ahí y a través de Twitter, utilizando el hashtag MeetingPointSM y nombrando o dando vuestro apoyo al proyecto que queráis. Ahora ya, otra cosa que os quería decir antes de que os escapéis al final, cuando terminemos el foro, os invitamos a que nos acompañéis en un rato de networking en la terraza del hotel, que es saliendo por aquí, os lo iremos indicando y disfrutar allí de un cóctel y de todo lo que se nos ha ido quedando pendiente, pues para que podamos estar charlando allí tranquilamente. Ahora ya Javier Martín nos presenta al jurado. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, os animo a que participéis todos en esta fase. Bueno, queremos que estos eventos sean eminentemente prácticos y aparte de las charlas que hemos tenido y los talleres, también mostrar cuál es la realidad de todo esto que estamos hablando del social media o del e-commerce o de otras temáticas que hemos estado tratando. Y la realidad son las startups, que son las que están innovando y las que están haciendo cosas realmente originales y están al pie del terreno, no tanto Facebook, Instagram y todo esto que tanto hablamos. En España lo que tenemos son startups de emprendedores como los que tenemos hoy aquí, que están haciendo cosas realmente interesantes y que vale la pena darlas a conocer, seguramente muchos las conocéis, yo creo que tienen un mérito enorme y por eso intentamos destacarlas, darles visibilidad y también intentamos una cosa que es muy importante y es que la conozcan inversores y inversores de verdad, porque también muchas veces un problema que podemos encontrar en todo este tipo de eventos es que hay mucho ruido pero pocas nueces y aquí hay bastantes nueces y desde luego todos los que estéis aquí, los proyectos que traemos y los inversores. Entonces, dar las gracias también a los inversores que van a hacer el esfuerzo de valer los proyectos y en esta ocasión también expertos en la temática que hay aquí, que es el tema de social media. Entonces, mencionar un poco a los inversores, ya que está allí atrás que le hemos dejado el último, César Núñez, que es el fundador de Addoor, que es una agencia de temas de publicidad y marketing en Internet, bastante representativa y que le está invirtiendo a nivel particular como Business Angel en varias startups. Me vengo a este lado, Candice Laporte, que es la fundadora o cofundadora de CreaVenture, que es una empresa que está relacionada también con todo este mundo de las startups y sobre todo es organizadora de Salón Mi Empresa, pues que yo creo que es uno de los eventos más relevantes que tenemos en España de temas de emprendedores, de autónomos y de pymes y de empresas en general. Alejandro Santana, que representa un family office que se llama Perenius y que es muy activo invirtiendo en startups y yo creo que lo hace con bastante buen criterio. René de Jong, que es fundador de Internet Advantage y que también es Business Angel, que está últimamente muy activo apoyando a startups del mundo del turismo, sobre todo. Raúl del Pozo, que es fundador de Zinc, que es una consultora y desarrolla bastantes proyectos y que tiene uno muy interesante que se llama Zinc Emprende, donde está apoyando a bastantes startups actualmente y que recientemente hemos puesto en marcha una iniciativa conjunta con Logic, una aceleradora que está ahora mismo en proceso de puesta en marcha. Y luego los expertos en social media también para tener su visión en este punto. Soraya Paniagua, que tiene mucha relevancia a nivel de redes sociales y ahora se está posicionando ahí como consultora también en estos temas. Y Javier también muy conocido a través de Javier Esteban, Javi Monsalupe en Twitter y que se está ahora poniendo en marcha también su propia empresa, Eventop, para la organización de eventos relacionados con el mundo del social media. Y ya no me enrollo más y muchas gracias a los inversores y ya damos paso a los emprendedores, que son los protagonistas. Bueno, mi nombre es Álex, yo no sabía que iba a haber un jurado, pues ya lo sé. Eso es así, emprendes, vas haciendo cosas, te van llegando cosas y venga, pues era jurado. Bueno, yo vengo a hablar de Karmakrasi, no sé si lo conocéis. Es una startup que somos de Bilbao, pues ya sabéis cómo va esto, de aquí al mundo entero. Entonces, lo que voy a explicar es, voy a ser lo más breve posible, porque lo que quiero es explicar cómo funciona esto. Creo que la idea es muy sencilla, es copiable, copiarla si podéis. Y nada, la cuestión es que yo creo que aquí se están haciendo cosas. Solo quiero poner un apunte que es que todo el rato estamos hablando de cosas de Estados Unidos y aquí hay cosas que se hacen brutales. Brutales, o sea, hay gente que hace cosas que son increíbles. Y hay que darles un poco más de chance, no siempre poner las mismas herramientas, que he visto las herramientas y siempre son las mismas. Hay gente aquí que también hace cosas. Vamos a intentar lanzar a esa gente, vamos a hacer país, ¿no? Que eso es importante. Bueno, después de la charla política, voy a pasar, solo voy a explicar esto. ¿Qué es Karmakrasi? ¿Cómo funciona? Y un ejemplo práctico. Bueno, Karmakrasi viene de la palabra karma más democracy, en inglés. Lo que hace es dar relevancia a los... o medir la influencia que tienen los usuarios cuando ponen enlaces en las redes sociales. Todos nosotros, o un montón de gente, pone enlaces en las redes sociales. Esa gente tiene una relevancia. Lleva clics a las diferentes webs. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Por ejemplo, si lo ponemos en un caso real, si yo voy a un bar y meto a mil tíos en un bar, ¿creéis que el tío del bar sabría mi nombre? Yo creo que sí, ¿no? Es más, me invitaría a cenar. Es más, podría tomar todas las copas que quisiera. Bueno, pues ahora, a día de hoy, hay un montón de gente que manda, que mueve internet, ¿no? Que de alguna manera mueve esos... se mete en las redes sociales, pone sus enlaces y los llega a las diferentes URLs porque considera que son interesantes. Las vende a su red social, a su gente que considera que es la más importante. Eso, lo que hacemos ahora, o lo que se está haciendo muy de moda y que es una vertiente que va, digamos, de community mania, es decir, nosotros hacemos que la gente vaya a la página. Pero, ¿qué de toda esa gente que lleva gente a las diferentes URLs porque le gusta la URL? Porque a esa gente no se le da ese valor que tiene. Mucha gente, cuando ve páginas de internet, ve que pone en Twitter, Twitter, 25 en el botón, o 2.500. ¿Sabemos el community mania sabe cuántas... quiénes son de esos, las personas que reales, que están metiendo tráfico en mi web, o tráfico que están derivando tráfico en mi web? Yo creo que no lo sabemos. Yo creo que es importante saber quién es el que más personas me mete en el bar. O sea, hay un tío que me mete 10.000 amigos todos los días y ese tío tengo que tenerle contento y tengo que saber quién es. Y eso es lo que hay que adivinar. Y con esto lo hace, porque lo que hacemos con Karmakrasi es dar relevancia al usuario, al usuario que mueve el contenido en internet. Os voy a poner un vídeo de qué es Karmakrasi. No sé si se va a oír. Compartes contenido en tus redes sociales. Es lo relevante que puedes llegar a ser. Sabes el verdadero valor que tienes para las webs. Te miren que compartas su contenido, pero... ¿Qué dices tú a cambio? ¿De quién oís? ¿Amigos? ¿Nada? Es hora de seguir haciendo lo mismo, pero sacándole partido. Con Karmakrasi podrás compartir de forma rápida y sencilla. Controlar tu relevancia de una forma divertida. Conectar con personas con gustos afines. Descubrir tu contenido sugerido. O incluso, restabilizar tu influencia económicamente. Bueno, esto lo hacemos día a día. Nosotros lo que hacemos es meter enlaces en las redes sociales y hacemos que vayan a las diferentes páginas. Hablamos en las redes sociales, pero muchas de las cosas que están ocurriendo es consumimos contenido. Bueno, pues Karmakrasi lo que hace es eso. Lo que hace es conectar... Lo que te pide Karmakrasi es conectar las redes sociales. Pues podemos conectar en LinkedIn, podemos conectar Twitter, podemos conectar Facebook, podemos mandar cosas en Facebook Pages. ¿Y qué es lo que hacemos? Karmakrasi funciona de la siguiente manera. Coge una URL de destino, que es lo que vamos a meter, le metemos el acordado de Karmakrasi y lo lanzamos en las páginas que consiguieramos. El funcionamiento es el mismo. Lo que ocurre es que metemos un acortador para poder medir. ¿Y cómo medimos? Con una medida bastante sencilla. El click. No hay más. Si tú consigues traerme a 10.000 tíos en un bar, yo te invito a cenar. ¿Lo consigues? Consíguelo. No hay ningún problema. Todo el mundo dice que a todo el mundo le clican, ¿no? Vamos a descubrirlo. Hay mucha gente que dice que le clican un montón, que tiene un montón de seguidores, que, guau, yo pongo un enlace y, guau, movilizo a 2.000 millones de personas. Ponte en Karmakrasi a ver si es verdad, porque no ocurre. O yo mando un montón de correos y resulta que el correo no, o si me lo meto a la oficina. Antes, mandas el correo y todo el mundo va a la papelera. Vaya este pesado que me está mandando los forward, que por fin la gente ha dejado de mandar eso, porque era espantoso. O sea, es decir, toma el último PowerPoint del tío. No, o sea, la gente no tiene, primero, no tiene tiempo. Segundo, no se sabe, hay que medir. No solo tenemos que medir la gente que está intentando dominar una comunidad. O sea, también tenemos un montón de gente que lo está haciendo y que tenemos que premiarla de alguna manera. Y este sistema lo da. Este sistema lo da. Y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Veis ahí a Derbender. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer en Karmakrasi el sistema este. Bueno, vamos a ponerlo bien. Bueno, ahí tenéis la gente. Hoy han estado 214 personas, 1.151 cases, 48.000 K-clicks. Llamamos K-clicks porque le llamamos Karmaklicks. No son unos clicks reales. Quitamos robots, quitamos dobles clicks. O sea, limpiamos con un algoritmo lo que es todo el click falso. Y esa es la lucha que tenemos. No queremos que... Sí, sí, me has clicado tres veces, pero es el mismo. Entonces, no vale. No valen los tres clicks de una misma persona, de una misma IP. Bueno, hay un montón de variables que vamos metiendo. La fórmula Coca-Cola, pues esto es otra fórmula que no desvelaré. Entonces, nos conectamos a Karmakrasi y tengo... Bueno, este es mi muro en el que, bueno... Karmakrasi hace muchas, muchas, muchas cosas. Muchas. Pero no las voy a explicar todas porque es una locura. Hacemos tantas cosas que no sin las que hace. Entonces, lo que tenemos aquí es el perfil de usuario en el que yo voy mandando mis URLs. Pero imaginaros que yo, por ejemplo, esta noticia que la he conseguido, parece ser que Facebook el año que viene va a sacar un móvil nuevo. Y digo, bueno, pues lo voy a mandar. Yo tengo, en Karmakrasi tenemos un aparatito que se llama esto, que es un add-on. Entonces digo, yo estoy navegando, me mola. Vale, ¿qué es lo que puedo hacer? En primer momento me sale la gente que lo ha mandado. Parece que ese Media Factory lo ha mandado este. Es más, puedo ver los clics que tiene ese Media Factory. Y dice, ha generado 12k clics. Tiene el 100% de esa URL. Y yo cojo y digo, lo comparto. Ya tengo. Tengo las tres redes sociales conectadas. Tengo el título de lo que es la... de la página. Y digo... Dos clics. Facebook, Twitter, LinkedIn. Enviado. ¿Quién hace esto? Que venga a Estados Unidos a alguien de Estados Unidos y me diría que haga esto. Porque siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Y realmente qué es? ¿Esto no es algo que es la leche o qué? Y no es porque sea vingado, ¿eh? Pero realmente yo si me voy ahora aquí... Y actualizo mi página. Esta es una de las cosas que tiene. Yo ya he tenido 2k clics. Es más... Tenemos unos gráficos licitados... Que están en GitHub. Y si queréis, os podéis bajar. En el que son... En HTML5 los damos gratuitamente. Y es la manera de ver la evolución que tenemos en clics. Esto se va a ir actualizando. Podemos ver las estadísticas en tiempo real. Que venga alguien y me diga que esto lo hace... Que lo hace HotSuite. Pues no vendamos HotSuite. Vamos a vender esto. No. No, 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 no. Bueno, da igual. HotSuite está bien. Esto también está bien. Bueno. El tema es... Podemos ver qué países... Bueno, pues que se ha tocado. Hay un montón de estadísticas. Luego tenemos otra cosa que es... Bueno. Círculo. ¿Por qué llamamos el círculo? A un solo clic. Estoy... El círculo se genera a través de los enlaces que se mandan en las redes sociales. Y si dos personas mandan un mismo enlace... Se genera un círculo entre ellos. Eso genera una afinidad entre esas personas. Se entiende que dos personas que entran en un mismo bar... Les gusta el mismo bar. Aunque no se conozcan. Pues en las URLs ocurre lo mismo. Si dos personas hablan de Facebook o mandan una URL que es de Facebook... Se entiende que esas personas se unen. Esa unión lo que hace es... Genera una unión dinámica de alguna manera que va evolucionando el tiempo. A un solo clic puedo seguirles en sus redes. Por ejemplo, yo tengo 24 enlaces con FHI3S. Podría seguirle en Twitter o en Facebook. Él ha licitado sus... De manera que se puedan ver sus redes sociales. Bueno. No os voy a aburrir con un montón de cosas porque... Tengo cinco minutos y me gustaría que me preguntarais cosas. Entonces... Esto es... Cosas que hace Caruacrasi. Generar un listado de enlaces. Conocer personas de mismos intereses. Saber la influencia que tienes. Descubrir el contenido de interés. Saber qué temáticas eres relevante. Programar temporizar enlaces. Conocer las redes sociales en tu círculo. Saber el tráfico que envías a los distintos dominios. Compartir enlaces en dos clics. Hacer compartición de un juego basado en logros. Conocer las personas que comparten el mismo dominio. Mejorar ahora compartir contenidos. Y estadísticas. No está mal, ¿no? Bueno. Pues esto es lo que hace. Si realmente empezáis a... A daros de alta. Y conseguir entender... Esta evolución que creemos que es muy importante. Nosotros consideramos que es muy importante. Tener una comunidad que sea proactiva. Y que mande enlaces. Y tenerla controlada. Es mucho mejor que intentar vender nosotros. Lo que es la propia página. Sino que es controlar y saber quiénes son los más influentes de nuestra comunidad. Eso es lo más importante. Y creo que... Poca gente con pocos clics hace muchos clics. Porque ya sé que hay gurús y hay gente aquí metida dentro de Karmakashi que tiene muchos clics. Y es alucinante ver, porque todo es público, cómo evolucionan. Enrique Dance, Escolar... Hay gente que es alucinante. Es imposible competir contra ellos en este sistema. Pero, como decía Escolar, como decía Edans, decía... Yo hago 5.000 clics en menos de media hora. Pero si tengo a 1.000 personas con 5 clics, ya tiene esos 5.000. Y esos 5.000 van a vendérselo a otra gente. Entonces... Yo creo que es más importante eso. Tener... Saber controlar la comunidad y dejar a la gente que venda ellos. No vamos a vender nosotros siempre. Que vendan ellos porque están deseando venderlo. Y eso es lo que realmente hace Karmakashi o lo que pretende hacer Karmakashi, entre otras cosas. Y nada más. ¿Cómo vais a ganar dinero? Sí, yo la parte de modelo de negocio se la dejo a los inversores que te la pregunten. Yo soy un usuario avanzado de Karmakashi, seguro que lo sabéis. Me encuentro con el problema siempre de... Si no lo hago a través vuestra y cojo el enlace, desaparece el enlace. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, si lo meto en Twitter sin hacerlo a través vuestra, copio el enlace vuestro y lo meto en Twitter, Twitter me quita ese enlace. No te doy problema, porque lo que haces es que te metes un enlace que es un teco, pero luego pasas por nosotros a la velocidad del rayo de la luz y parece que no pasas, pero sí pasas. Tú tienes clics, por lo tanto pasas. Pero el acortador es otro. Da igual, el acortador hace un acortador y un acortador, porque Twitter también quiere medir. Pero lo bueno de Karmakashi es que tú estás en Twitter, pero estás en Facebook, estás en LinkedIn y luego estarás en social y luego estarás en la red social que salga nueva. Y tú eres tú, no eres las redes sociales. Por lo tanto, Karmakashi lo que da es la posibilidad de estar en todas las redes sociales de forma sencilla. Y has visto, en dos clics, bueno ya lo usas, lo metes. Lo que pasa es que Twitter mete el acortador teco porque quiere medir también las estadísticas en su red social. Pero ahí seguís mediendo. Sí, 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 sí. Salta y sigue funcionando igual. Gracias, Alex. Oye, una cosilla. Entiendo que con esta herramienta lo que conseguimos es saber quién tiene seguidores fantasmas. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. De hecho, hay mucha gente que cree que, lo que decía al principio, ¿no? Hay mucha gente que cree que le clican y no le clica a nadie. Es así. Otra de las evoluciones que tiene es que la venta de lo que es el enlace se evoluciona. Porque realmente yo lo que he hecho es coger un título en inglés, bueno, pues lo intento tratar para dar ese titular para que la gente me clique. El retuit de ese clic arrastra mi enlace y yo sigo manteniendo mi influencia, que es lo que ocurre, ¿no? Bien en el retuit, bien si a alguien le gusta y pasa a otro modo, o bien en una red social, si alguien copia el enlace y lo manda a... De alguna manera, lo que haces es, pues esa influencia va mostrándose en todas las redes sociales. Sí que hay mucha gente que cree que le clican y que le retuitean y que luego el retuit le vuelve a clicar y no le clican. Me encanta tu entusiasmo y te invito a contestar tu propia pregunta, el modelo de negocio. Vale. El modelo de negocio, primero, la influencia... Creo que va a haber varios modelos de negocio. El primero de todos es, se basa en la influencia de las personas. Al final, yo siempre digo, a mí si Sony quiere venderme la película Tintin, me la puede vender. Pero si viene mi padre a venderme la película, irá al cine. Esto es una venta directa de red social. Eso es una influencia brutal. Si al final, alguien que tiene una influencia en diferentes palabras, porque lo que se manda son diferentes temáticas y sabemos que le clican, se puede hacer que haya un enlace que digan, oye, a mí me pagan cierto dinero porque se sepa este contenido. Ese es el primer modelo de negocio. Sí. Creo que la clave estará en cuánta gente realmente tiene influencia suficiente para que haya volumen de comercializar tal influencia. Luego estarás de que tampoco querrán promover todo. Y la fuerza comercial que podrías necesitar para atraer a los anunciantes podría ser un ataque a tu presupuesto bien importante. No, porque realmente lo que ocurre es que no tienes por qué vender todo a todo el mundo. Se cree, yo lo que veo es que al final parece que todo el mundo tenemos que tener un Mercedes. Yo no puedo tener un Mercedes. Y me lo venden. Pero igual puedo tener un Twingo o un coche eléctrico. Y si me lo vendes tú, ya es una venta. No tengo que llegar a un volumen brutal para intentar llegar a esa... Tenemos que vender 50.000 Twingos. No, no. Tenemos que vender a la gente que quiere comprar un Twingo. Y si tú tienes identificada a esa gente que vende un Twingo y que quiere comprar un Twingo, venderás directamente una recomendación de persona a persona. ¿Qué es lo que hace, Karma Krasi? Sí, el sistema lo entiendo. Mi duda está en lo siguiente. Si cogemos los usuarios, cuánta influencia realmente van a tener que tener para llegar a, vamos a decir, 200 euros al mes. Eso podría ser un volumen importantísimo. Esa es una parte. Entonces, creo que aunque puede haber un montón de gente que se apunta por funcionalidades, luego para comercializarlo, cuántas personas habrá que pueden ganar más de 200 euros. Eso es al lado de la oferta. Luego, al otro lado, el esfuerzo comercial. Si tú hablas con Twingo, vale, hablas con Twingo y tienes un anunciante. ¿Cuántos anunciantes vas a necesitar para poder hacerlo rentable? Esas dos cosas. Sí. Bueno, realmente una de las por las que sacamos Karma Krasi fue el tema de intentar, pues eso, generar influencia. Lo que vemos es que la gente que lo usa, pues tiene influencia. Llegar a esos números, no puedo responderte. No sé si realmente serán con, no sabemos cuál es una de las barreras que hará que digan, bueno, cuántos anunciantes quieren dar para poder potenciar esto. Nosotros queremos unir la fuerza con los medios de comunicación. Les damos una nueva herramienta para poder vender a través de artículos patrocinados transparentes, de alguna manera. Lo que pretendemos es que la gente que escribe sobre temas, esos temas se conozcan y los patrocinen la marca. Por lo tanto, las fuerzas las unimos a la hora de generar esa comercialización. Si tú, por ejemplo, tienes un medio de comunicación o un blog y hablas sobre unas diferentes temáticas, Samsung, Samsung sí que tiene contacto con los diferentes bloggers y esto le da una oportunidad para que la gente mueva ese artículo que está hablando de Samsung. Ganando dinero, bien el que mueve el contenido, bien el que escribe el contenido. La, digamos, lo que es la barrera para llegar a ese volumen es complicado, no sabría decirte cuánta, está claro que sí que se necesita un volumen importante. Por eso dotamos la herramienta con un montón de posibilidades, no solo para los community managers, sino para la gente normal, la gente que comparte. Y genera un mundo en torno a esa gente que realmente le interesa. Luego llegará ese modelo de negocio. Es una vía para poder financiar lo que es la herramienta. No sé decirte cuánta gente podría ser, pero sí que va por esa vía. Esa es una de las vías que queremos explotar. ¿No si te he contestado? Sí, más o menos. A mí me sigue quedando la misma duda de cómo se va a ganar dinero, pero bueno, igual es porque soy solo inversor, no soy emprendedor también, y me cuesta más entender las cosas. Pero una cosa que sí que me has dicho antes al principio, o has comentado, que esto era para resolver el problema de los sites en los que no saben de dónde les viene el tráfico, o algo así. Sí, bueno, no. Pero lo que pasa es que yo lo he visto que está enfocado al revés, está enfocado a los que comparten el tráfico. Entonces, no sé si la herramienta... Omicrono, un blog que acaba de salir. Esta es la gente que manda tráfico a esa URL. Son personas. Realmente las personas son las importantes. Si yo soy el dueño de Omicrono, yo a este señor le tengo que tener fichado, porque puedo saber cuánto tráfico me ha traído. Ahora mismo, con Twitter... Igual ese señor es la décima parte de todo el tráfico que tiene. Me da igual. La décima parte de... Sin tener conocimiento, los datos dan posibilidades de hacer cosas. Ahora mismo no hay conocimiento de quiénes son los que están moviendo el tráfico dentro de lo que es tu comunidad. Sabes que hay gente que hace comentarios, que tienes un montón de seguidores, son números, pero no son personas. Yo tengo a un clic el Facebook y el Twitter de este señor. Puedo hablar con él y decirle, oye, mañana vamos a montar un evento. ¿Qué es de móviles? ¿Te apetece venir? Porque me lo paga Samsung. Y yo a este tío le tengo que tener contento. Con eso me vale. Yo como community manager, con eso me vale. O sea, es más que suficiente saber. Es más, puedo saber las estadísticas que tiene. Hay miles de datos. O sea, la cuestión es conocer quiénes son la comunidad que está detrás de tu medio. Porque realmente no, ahora hay un número. Si preguntas, yo he trabajado en un medio de comunicación y sí, yo contestaba muy bien, no ponía insultos, me mordía la lengua, un montón de cosas. Pero realmente no sabía quiénes eran los que me traían tráfico a internet, a mi web, perdón. No sé, no, no, es decir, pues eres tú. Joder, pues vente a la sede, te voy a enseñar las oficinas. Con eso me vale. Porque estás haciendo una labor. Y no tendría sentido para los sites esta información, añadirle algo más de información y venderla en lugar de ir por la vía de, no lo sé, no, es como modelo de, ¿eh? Será el plan B, no sé. No sé. No, de hecho, nosotros, no sé si me da tiempo a poner otra cosa. Vale. Vale. El contenido de la web no sale de la nada. Tú lo sabes. Se ha petado. Estás detrás, crea. A ver si... Es un minuto, ¿eh? Arranque. Digo, porque es esta explicación que da, que damos si tenemos otro servicio. Lo que pasa es que no hay tiempo para... Sí, sí, yo lo busco, lo busco. Vale. El contenido de la web no sale de la nada. Tú lo sabes. Estás detrás, crea. Y como tú, muchos más. Lo mismo ocurre con quienes conocen nuestros contenidos. Son piezas claves del gráfico de nuestra web. Tienen una influencia que a veces conocemos. Y que no sabemos recompensar. ¿Qué repiten a la canción? Ser un número debajo de un titular. Esto no es suficiente. Te presentamos el widget de Karmacrasy. Ahora, compartir es cosa de dos clics. Uno y dos. Los impulsores se mostrarán automáticamente en el widget. Logrando de esta forma conocer y recompensar a tu comunidad. Posibilitando aumentar su presencia social. También podrás rentabilitar tu medio. Instalarlo es sencillo y gratuito. Podrás personalizar el tamaño y los colores. Generar valor nunca ha sido tan sencillo. Crea contenido relevante y permite que tu comunidad lo impulse. Muchas gracias. Vamos a pasar a... Aplausos. 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 250 millones de usuarios utilizan Facebook a través de móvil y bueno, es una red donde creemos que tienen que estar las empresas porque allí es donde tienen los clientes y es donde tienen potenciales clientes y prescriptores de la marca. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues esto, crear vínculos entre usuarios de Facebook y las marcas. Entonces, nosotros creamos la aplicación Easypromos. ¿Cómo puede ayudar a las empresas? Nosotros creamos Easypromos en febrero-enero del 2010, entonces ya llevamos un poco más de dos años y empezamos con una aplicación para crear concursos, de forma que las empresas contrataban Easypromos, creaban un sorteo y con este sorteo captaban base de datos de usuarios y conseguían fans para sus páginas. Y de alguna forma es una herramienta para ayudar a la gestión, a los community managers y les facilita la gestión de fans, de crear concursos, etc. Con Easypromos, ¿qué tipos de concursos y promociones puede crear la marca? Puede crear promociones con regalo directo o sorteos. Ahora mismo es más o menos el 30% de uso de Easypromos. Se pueden crear cupones de descuento, códigos promocionales, promociones que nosotros decimos del vota por tu favorito. La marca sube unas fotos, sube un contenido y los usuarios votan por la mejor. Concursos de fotos, concursos de vídeos, concursos de texto, promociones que nosotros decimos del Fan Get Fan a través de un sistema de votaciones de Easypromos. Y finalmente se puede utilizar también para crear encuestas y estudios de mercado. ¿Por qué Easypromos? Actualmente, es un poco antigua esta presentación, tenemos más de 60.000 promociones creadas a través de nuestra plataforma, unos 2,5 millones de usuarios activos mensuales. La aplicación está traducida a más de 17 idiomas y tenemos presencia en más de 50 países. En el año 2012, Easypromos fue el primer proveedor de promociones en Facebook, de concursos y promociones para telefonía móvil. En septiembre, Facebook dio las herramientas a las aplicaciones y enseguida nos pusimos en ello. También iba a comentar que más o menos a día de hoy estamos en una media de unas 180 o 200 promociones y concursos nuevos al día. ¿Qué damos en Easypromos? Sobre todo es una herramienta que da inmediatez a los administradores de las páginas. Damos versatilidad, hemos explicado los tipos de concursos que se pueden hacer. Facilidad de uso, el nombre no es porque sí. Nuestra filosofía es siempre poner las cosas muy fáciles, tiene que ser una herramienta muy intuitiva. Internacionalización, desde el principio el inglés fue nuestro primer idioma base, pero enseguida español y la semana pasada, por ejemplo, traducimos al finlandés. Robustez, llevamos más de dos años, tenemos una plataforma muy fiable. Soporte, para nosotros es un punto clave, intentamos dar, nos morimos por el soporte y la atención al cliente, para nosotros es un punto clave. Seguimos las normativas de Facebook desde el primer día, siempre hemos seguido las buenas prácticas y recomendaciones de Facebook. Es un ahorro, ahora veréis el modelo de negocio. Te da mucho control al usuario en la gestión y administración de concursos dentro de la página de Facebook. Y sobre todo, se aprovecha al máximo de todas las herramientas que proporciona Facebook para la viralidad. Y por sí solo, los concursos se viralizan. Producto, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? En Easypromos podemos crear tres tipos de promociones y concursos. El primer modelo es el básico. El básico, la primera promoción es gratis. La facilidad de uso es tremenda y la entrada, la instalación es rapidísima. No pedimos ningún dato al usuario y en menos de cinco minutos puede tener la promoción creada. La recomendamos para páginas con menos de 5.000 fans, para administradores que quieren empezar a utilizar Easypromos y administradores que simplemente quieren hacer pruebas. Si les gusta la herramienta, pues entonces la siguiente promoción tendría un coste de 15 dólares, 12 euros. Segundo paquete de la Basic, el salto natural es pasar a la Premium, para entre 5.000 y 50.000 fans y tiene un coste de 100 dólares, 75 euros. Finalmente tenemos un producto de gama alta para páginas, decimos, de más de 50.000 fans, donde ofrecemos soluciones personalizadas y para poder personalizar al máximo los concursos. Tenemos dos tipos de licencias, una de 500 euros para una sola promoción y si quieres tener concursos marca blanca anuales, pues tenemos una licencia anual de 2.500 euros que es barra libre de concursos durante un año. Esto es más o menos la estética de los concursos que quedan en Facebook, ha cambiado un poco. Y estos son algunos, tenemos más de 60.000 clientes y estos son algunos de nuestros clientes actualmente en España. Desigual, Prival y Azara. Y si podemos, funciona desde para páginas grandes hasta páginas con cero fans que empiezan desde cero. Y ya está. Muchas gracias. Hola, pues muy bien, corto y conciso. Tengo entendido que hay también muchas webs donde tú puedes hacer encuestas de forma gratuita. ¿Dónde está, aparte de que se ubica dentro del Facebook, dónde está vuestra ventaja competitiva en relación con la competencia? Nosotros de momento somos una herramienta que nuestro foco estratégico es posicionarnos como una herramienta dentro de Facebook. No estamos fuera. Estamos dentro de Facebook y para nosotros esto es un foco estratégico. A partir de aquí, encuestas, sí, hay aplicaciones que hay encuestas, pero nosotros, bueno, encuestas es una parte más de lo que podemos hacer. Además, son internacionalización. No sé si podemos ahora votar desde móvil este foro. Con Easypromos podrías votar las encuestas a través de móvil. Es un punto diferencial. Y, bueno, la fiabilidad y la robustez que trae también la herramienta. ¿Y cuántos sois ahora en la empresa? Tres socios y un trabajador. Y una red de colaboradores, por supuesto. Hola. Quería saber si las empresas que tenemos aquí todas han utilizado el producto de marca blanca. Correcto. ¿Todas? Algunas premium, pero casi todas marca blanca. ¿Y tenéis algún dato de la subida de fans en Facebook a raíz de una promoción con vosotros? Ha variado mucho en estos dos años. Al principio, Facebook, el objetivo era ganar fans. Y nosotros contábamos, pues hay crecimientos de 500% en el número de fans. Ahora las marcas parecen, nosotros estamos detectando que llegan a un techo de fans. Y a partir de aquí son más acciones de fidelización. Por eso ofrecemos más herramientas tipo concursos de vídeos, textos, para generar engagement entre los usuarios. Pero una empresa que empieza, enseguida con Easypromos regalando unas entradas, se sube muy rápido. Perdón. Y después de una promoción, ¿tenemos acceso a un listado, a una segmentación de la gente que ha acudido? Sí. Se genera una base de datos. Hay un fórmula de registro que desde toda la herramienta es el service. Tienes un back office donde te configuras, por ejemplo, todos los datos que tú pides a los usuarios. Y al final obtienes un listado, un Excel, con toda la segmentación de todos los usuarios que se han presentado. Hola. He entendido que está muy vinculado a Facebook. Entiendo que existe un riesgo grande si hay algún cambio de políticas. Y si es así, ¿cuál es vuestro plan B? Está claro. Facebook, por suerte, hace un año sacó una política que los cambios críticos siempre los va a anunciar 90 días de antelación. Con 90 días de antelación. Esto era una cosa que pedíamos todos los usuarios. Pero en dos años ya te puedo decir, nosotros lo que vendemos es, tú, cliente, despreocúpate de la tecnología. Este es mi problema. Nosotros somos los cuatro que estamos allí, 24 horas en Facebook, al día, en los foros, colaborando, etc. Precisamente podrás ser muy proactivos a todos estos cambios de Facebook. Y por suerte, los cambios que afectan a los cambios críticos de las aplicaciones, Facebook tiene por obligación anunciar los 90 días de antelación. Yo me refería, entiendo que los cambios incrementales los podéis solventar, pero los que sean radicales, si existen, no sé si existirán. ¿Existe otra alternativa a la que estáis trabajando? Supongo que te refieres a cambiar de modelo de negocio, por ejemplo, o que Facebook saque Facebook promociones, por ejemplo. O buscar otras redes sociales donde pueda... Está claro. Este es un tema que nosotros también, a nivel de estratégico, a nivel de empresa, lo tenemos muy presente. Y esto nos ayuda a tomar decisiones. Gracias, Carlos. Yo tengo una duda. Pues vuestro modelo de negocio es venda de vuestros diferentes niveles de servicio en la red. Pero marcas tan importantes como Zara, desigual, ¿tenéis una acción comercial directa hacia estas marcas? Es decir, tenéis... Bueno, no, si sois tres y una red de colaboradores, has dicho, ¿no? Sí, pero bueno, el core somos los tres socios y el trabajador y nosotros, pues nuestros clientes tenemos las marcas grandes en su departamento comercial, hay departamento de marketing y directamente pueden contactar contigo, o al revés, o son las agencias de la marca que pueden contactar contigo. En general vemos que muchas agencias lo que están vendiendo es transparencia y decir, oye, utiliza Easypromos como herramienta de fiabilidad y la marca entonces nos puede contactar nosotros directamente, pero podemos tener la relación con la agencia. Los modelos que tenemos estamos viendo de todo, ¿eh? Es decir, la marca que directamente contacta con nosotros o la agencia de comunicación o de medios que trabaja directamente con nosotros o los dos. Hemos visto también el doble círculo. ¿Y la red de colaboradores exactamente qué hace? Pues tenemos, por ejemplo, una red que nos ayuda, por ejemplo, un colaborador que nos ayuda con tareas SEM de publicidad online. Otros colaboradores que nos ayudan con los contenidos del blog, por ejemplo, todo el tema de, evidentemente, toda la red que tenemos de traductores de esto, pero básicamente es esto. Una última pregunta de números. Si no te he entendido bien, tenéis como las 200 promociones al día. Multiplicando por la tarifa mínima, tenéis unos ingresos recurrentes diarios importantes. Entiendo que la situación de la empresa es un proyecto bastante avanzado y que tendréis previsto nuevas innovaciones. Sí, el proyecto realmente desde el año pasado es rentable y lo que hacemos es reinversión de lo que vamos ganando. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema con Facebook? Hemos tenido problemas con Facebook. Aquí te puedo explicar millones de anécdotas. Tenemos poco tiempo, pero desde que un día, con 2.500 promociones activas, un día a las 12 de la noche, yo recibo un email que dice Hola, soy un robot automático de Facebook. Creemos que tu aplicación puede ser spam, por lo que te la hemos desactivado. Y por suerte, pues... Suele ser a esas horas de la noche, además. Yo también te lo esperaba. Fue una noche donde aprendimos lo que es el tema de la reputación online. Lo aprendimos bien. Por suerte, en 15 minutos estaba resuelto. Pero fueron 15 minutos que fue un infierno. ¿Y tenéis contacto directo o no? Nosotros trabajamos con las herramientas que nos da Facebook a nivel de developers, que la verdad es que es lo más dinámico y activo. Sí que hemos tenido, hemos conocido gente de Facebook, pero no al nivel técnico que nosotros a veces necesitamos y lo trabajamos con las herramientas estándar. ¿Cuál es el próximo paso para vosotros? Parece que habéis tenido bastante éxito o mucho éxito. ¿Qué estáis buscando ahora? Internacionalización. Nosotros tenemos... A pesar de tener ya 50 idiomas y... Sí. Ah, perdón. 50 países. Sí, estamos en 50 países, pero... Tenemos 50 países, pero, por ejemplo, la facturación principal todavía es aquí en España. Vemos porque somos españoles. Entonces, lo que buscamos son partners estratégicos en cada uno de estos países donde tenemos presencia para tener un primer foco y ayudar allí a la expansión en el país. ¿Qué ha dicho de 40.000 clientes que ya son 60.000? ¿Son usuarios o son clientes de pago? Son promociones creadas. Sí. ¿Y el número de los que pagan? El número de los que pagan, evidentemente, hay un número que son muchas de las gratis. Sí. ¿Vale? Que se lo pregunto. Que las gratis, para nosotros, es el valor bueno, porque luego, después, se genera la recurrencia. La fidelidad de la gratis es un porcentaje alto. Entonces, de las 60.000, pues sí, hay un porcentaje importante que es de pago. ¿Y algún número concreto? Ya te lo diré. Te lo comento más tarde. Muchas gracias. Hay una pregunta detrás. Hay una pregunta detrás, perdona. Bueno, mientras vamos preparando la siguiente presentación, te paso el micrófono. Vale, vale. Paco, hola. Hola. Buenos días. Ya has comentado que en la aplicación a finlandés, o en el sentido de la aplicación a finlandés, ¿el criterio se sigue para traducir a un idioma como el finlandés? Es muy bonito y difícil. ¿Un cliente estratégico o un volumen de negocio específico en una forma determinada? Para nosotros siempre empieza con una solicitud de necesidad que te preguntan desde Finlandia. A partir de aquí, pues establecemos las relaciones y lo que nos llega según el nivel de confianza que pueda haber con la persona que tienes relación, pues lo contrastamos, no lo contrastamos, lo verificamos, no lo verificamos. O sea, pasa por un proceso de moderación nuestro interno. Pero el finlandés es un idioma que lo hablan de 10 millones de personas en el mundo, o sea, ¿es tan poco? Sí, pero para nosotros es más negocio. Y un nuevo idioma, nosotros se traduce en aumento de promociones en este país. Entonces, ya te digo, la relación de la calidad de la traducción, pues depende mucho de la relación que tenemos con el partner. ¿Has hablado de inglés como va a ser español y finlandés? No, 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 el finlandés es el último que hemos añadido. No, no. Estamos en 17. Inglés, español. De aquí, pues inglés, español, catalán, gallego, francés, italiano, alemán, portugués, portugués brasileño, inglés, Estados Unidos, inglés australiano. Tenemos varios, griego, chino, ruso, coreano. Muy interesante todo lo que... No, no, en serio, muy interesante. Y luego vamos a tener un buen momento para hablar todas estas cosillas. Ahora pasamos a la presentación de Zincro. Patricia. Lo subo un poquito. ¿Sí? ¿Así? Vale. Perfecto, bueno, pues soy Patricia, soy la responsable de marketing de Zincro. Y me gustaría comenzar retomando un poquito el discurso de Alex, al cual no... Hola, Alex. Porque yo soy de Baracaldo, no soy de Bilbao, pero cerquita estamos. Entonces, bueno, bueno, a ver si esto es un poco lucha de gallitos o no. Espero que no, porque una de las cosas que sí decías, y creo que tienes mucha razón, es la idea de que desde aquí se pueden hacer cosas muy buenas. Y esto es un poco, bueno, lo estamos viendo ahora mismo, pero es un poco también la defensa del Zincro. Zincro, para aquellos que no lo conozcáis, es una red social corporativa. Y pertenece al grupo empresarial InSpirit de Didacli. Repito, para aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, Didacli es un emprendedor, Luis Fon es otro emprendedor en serie, grandes emprendedores... Yo vengo de Barcelona, realmente, donde está afincada Zincro y desde donde nació. Pertencemos a un grupo que, bueno, tiene más de ocho empresas y todas del ámbito B2B. Y voy a presentar una solución un poquito diferente, que aunque habla del social media y habla de las redes sociales aplicadas al mundo de la empresa, porque al final todo es el mundo de la empresa, es de empresa a empresa. Nosotros no tenemos una solución que vaya dedicada al consumidor final, no utilizamos las redes sociales para conseguir más clientes, veréis que sí para afianzarlos, pero no estamos en un ámbito B2C, sino que es el B2B. Por poner un poquito más de información sobre lo que sería Zincro, os voy a dar algunos datos de 2011. Zincro tiene ya más de 100.000, esto era en 2011, habrá más de 110.000 usuarios. Todos ellos usuarios corporativos, es decir, usuarios que pertenecen a empresas. Tenemos 500 clientes corporativos, que son 500 empresas de pago, más de 50 partners que distribuyen nuestra solución. A nivel de negocio estamos utilizando el canal, porque creemos que es la manera de poder llegar a todas las empresas. Utilizamos a consultoras, tanto del ámbito tecnológico, como de los recursos humanos, como incluso de marketing y comunicación, que son las que pueden asesorar a las empresas en modelos de innovación y de mejora de lo que sería su desarrollo de negocio. Por lo tanto, nosotros que veremos que lo que somos es una red social corporativa, es una red social interna para empresas, a través de la consultora podemos llegar a nuestro cliente final. A esas empresas que, bueno, pueden incorporar una herramienta que va a ser muy útil para ellas. El año pasado abrimos oficina en Japón, en Brasil, en México, en Francia. Y durante este año, vamos a hacerlo también en Italia, tenemos también ya lo que es la parte de China decidida. Y hemos abierto en Alemania y Benelux, ¿vale? Tenemos seis idiomas. Anualmente sacamos unas ocho versiones nuevas. Zincro Apps, que son las integraciones, para aquellos que sois más ágiles, digamos, con las herramientas. Las apps son las integraciones vía API, ¿no? Que se consiguen a través de herramientas. Pues bueno, nosotros también tenemos un sistema para que se pueda desarrollar contra Zincro, lo cual hace que sea mucho más dinámico porque funcionalidades o integraciones añadidas se pueden desarrollar por externos, por terceras personas o terceras empresas, de una manera muy ágil. Y hemos pasado por una trayectoria, ¿qué es? En 2008 se fundó la compañía y empezó lo que Didacly, aquellos que lo conocéis, ¿no? Siempre llama la travesía por el desierto. Era definir exactamente qué era Zincro. Comenzamos con un sistema de almacenar archivos y se le añadió un microblogging porque veíamos que el concepto social era importante, ¿no? Vamos a hacer un espacio para que las empresas tengan su documentación y puedan compartir información por medio de mensajes. Pero hemos evolucionado. Y ahora os voy a explicar qué somos exactamente. Y es Enterprise Social Software o software de empresa social, una red social corporativa. Y todo ello desde Barcelona y desde Tandil, que es donde tenemos nuestro equipo de desarrollo tecnológico. Aquí estamos también en la parte de ventas más potente, que gestionamos todos estos países y partners. Tenemos también en Barcelona la parte de marketing, comunicación y demás. Hacemos, para quienes nos conozcáis, pues mucha labor, tanto offline como online, con grandes comunidades. Y bueno, al final, trabajamos de manera conjunta a nivel global desde aquí para conseguir, ¿exactamente qué? Pues una red social corporativa. Y ahora ya me paso al concepto y un poco a la explicación de lo que es Sincro. ¿Qué es esto de redes sociales? Todos lo sabemos. El social media, ¿vale? Nos comunicamos. Está el Facebook, está el Twitter, está el LinkedIn. Hemos dado talleres sobre esto hoy. ¿Pero corporativo? Bueno, pues es lo que os decía. Es, y si aprovechamos todos los beneficios de las redes sociales, a las cuales ya nos hemos acostumbrado a utilizar y a comunicarnos en nuestra vida personal y privada dentro de la empresa. Seguro que eso, que al final son unos flujos comunicativos que ya estamos acostumbrados, que no son unidireccionales, como los correos electrónicos que van, pues, de aquí, de mí para ti, te pongo en copia al este y no que se me ha olvidado y demás. No. Utilizamos una serie de escaparates, como son las redes sociales, para, varias cosas, compartir todo aquello que es pertinente dentro del entorno corporativo, dentro de la empresa, para que no se pierda absolutamente nada del conocimiento. Y, además, lo hacemos de una manera ágil. Ya os digo, de una manera que lo hacemos en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque las redes sociales ya forman parte de nuestra vida. Y si no, no estaríamos dando tantas charlas sobre las redes sociales, vamos a utilizarlos para beneficios de negocio, a nivel externo, para vender más y demás. Si ya lo tenemos incorporado, pues, vamos a hacerlo también. Y vamos a hacer una cosa importante, que es tener un continuo. Es la idea de tener redes sociales, que las utilizamos para vender como estrategias de marketing, de comunicación, de atención al cliente, de gestión de ideas, de innovación y demás. ¿Por qué no lo hacemos dentro de la empresa? Porque sería un poco absurdo que lo hagamos fuera y que dentro tengamos compartimientos estancos, silos de información. Información en una estructura piramidal, top-down, que no llega a la parte de abajo. Bueno, pues, es un poco la idea y los beneficios de lo que podría aportar CINCLO. Además, defendemos la idea de que se consigue mucho más con las aportaciones de muchos, ¿no? The wisdom of crowds, lo que decimos, la multitud. Está científicamente demostrado que las aportaciones de muchas personas son más válidas que las aportaciones individuales y aisladas. Porque las empresas las forman las personas en comunidad. Al final, todo grupo de personas es una comunidad. La empresa también lo es. Bueno, pues, vamos a ponerle una herramienta que canalice esos flujos comunicativos dentro de las organizaciones. Y es que, además, la comunidad siempre ha existido y siempre ha habido una red al lado de la máquina de café. Y estoy segura de que todos vosotros, tomando un café, habéis comentado cómo era un proyecto, la relación que tenías con un determinado cliente, los problemas con tal partner... Bueno, pues, todo eso es porque no damos una herramienta que sirva para que ese contenido no se pierda y se quede ahí con el cafecito. Bueno, pues, es un poco lo que hemos intentado plasmar en Zincro. Así pues, Zincro es una red social corporativa que permite, esto ya es la descripción, ¿no? A las empresas y organizaciones que los empleados, los clientes, los proveedores, los partners, lo que le llamamos el poder del co. Colaborar, cooperar, conocer, tener toda la información siempre disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. Compartir, comunicar y conectar. Y diréis, bueno, sí, esto está muy bien, claro, la gran empresa que son un montón y demás... Bueno, no. Ahora tenemos que cualquier tipo de organización puede utilizarlo. Y además, si nos dirigimos a la empresa, hagámoslo hablando de beneficios de negocio. Reducción del correo electrónico, porque al final, ya os digo, ¿no? En lugar de enviar uno a uno correos electrónicos o poniendo 25.000 personas en copia, que se nos olvida uno o lo que sea, reducimos el correo electrónico y canalizamos bien el que estamos transmitiendo, cuándo y a quién. Más colaboración e información. Tenemos un entorno, precisamente, para colaborar y para compartir. Por lo tanto, la gente se siente más motivada a ello. Se aumenta la productividad, porque somos, digamos, dentro de los grupos de trabajo de tu red social privada, sobre todo privado, tus datos los tienes tú. No es lo mismo que tengas un grupo de trabajo de Facebook o que lo hagas en un grupo privado de LinkedIn. No, los datos son siempre recuperables por ti. Somos más productivos porque podemos gestionar todo eso de una manera estructurada y adaptada a las necesidades de tu empresa. Se impulsa la cultura de la empresa. Los trabajadores tienen voz, pueden aportar y la empresa está más cercana a ellos. Mejor gestión del conocimiento, mayor sentimiento de pertenencia, un poco por lo mismo. Se les hace partícipes a todos del proyecto. Tenemos unos nuevos modelos retributivos. ¿Por qué? Porque ahora sabemos exactamente cada uno lo que aporta. La documentación que sube, el conocimiento que aporta, las actas que genera, porque todo esto se puede hacer dentro de Zincro. Y si todo esto lo sumamos, pues hombre, yo soy más productivo, soy más eficaz. ¿Puedo aportar conocimiento a mi empresa? Pues hombre, me siento más motivado. Al final es un poco, yo creo que una secuencia. Y como os decía, desde autónomos, micropymes, pymes, hasta grandes empresas y de todo tipo de empresas, agencias, entidades financieras, pueden utilizar Zincro. Y a día de hoy utilizan Zincro. Tenemos presentaciones de casos de éxito de muchos tipos y tamaños. Y la verdad es que cualquier colectivo puede utilizar un entorno para compartir que hay información, conocimiento, documentos, contactos, tareas, proyectos, para ganar en productividad. ¿Vale? Es ese espacio corporativo social para ganar en productividad. Y esta es la infografía. Nos gusta mucho utilizar gráficos para poder explicar los conceptos. Y es la infografía básica de los componentes de Zincro. ¿Vale? Empezaríamos como las hojas del reloj, por aquí. Comenzamos teniendo, o nosotros decimos que tenemos un microblogging. ¿Qué ha evolucionado? No sé si conocéis el concepto del Corporate Activity Stream. El Activity Stream es un concepto que empiezan a utilizar en Estados Unidos, que nosotros utilizamos casi cada día, que es la idea de los flujos de información ordenados, corporativos. Que saber exactamente lo que pasa con toda la documentación de tu organización, con todas las redes sociales, porque nos integramos también con las redes sociales externas. Saber todo el conocimiento de tu empresa, exactamente en qué punto está y qué está ocurriendo para ello. Pero de una manera ordenada, porque si no nos infoxicamos, ¿no? Esto que se dice es que llegan fuentes por todas partes, pues esto lo tienes todo en un único entorno. Sistema de gestión de archivos, porque el conocimiento de tu empresa no solo se vehicula por mensajitos, sino también por toda la documentación corporativa. Tareas, al final si estamos hablando de proyectos de empresa, pues también hay una serie de tareas. Personas, un directorio de contactos profesionales, como puede ser el Linkedin, pues tenerlo todo en síncrono. Saber quién es quién dentro de tu empresa, saber cuál es su currículum, saber poder desde el buscador, porque todo esto la potencia también que tiene es que todo está, digamos, accesible desde un buscador muy potente y segmentado. Toda esa información la tienes tú recuperable en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, además, para poder utilizarla donde sea y como sea. Y todo ello, archivos, personas con sus permisos, tareas, ordenado en grupos de trabajo. Un perfil, mi propio perfil, como os decía, sería mi perfil de Linkedin profesional, donde ahí aparece mi currículum, que el director de recursos humanos puede ver y analizar en caso de que necesite una determinada especialidad o lo que sea. Para grandes empresas, además, segmentación por departamentos o, incluso, si quieres hacer una gran empresa de varias empresas, una organización, pues para una UTE y demás se puede hacer. Y luego, pues lo que serían funcionalidades añadidas en formato de esas apps o Syncro Apps, o integraciones con redes sociales, nos integramos con Facebook, con Twitter, con Linkedin y con RSS y con YouTube. A día de hoy, ¿qué pasa? Que todo lo que se dice de mi marca, yo puedo monitorizarlo y decir, esto guárdamelo en un grupo de trabajo. Entonces, todo ese conocimiento yo lo tengo. No intentamos una alternativa a HotSuite, HotSuite, por ejemplo, o cualquier otra, sirve para gestionar, pero sí para tenerlo todo en tu poder y poder después hacer búsquedas sobre ello. Integraciones con herramientas de productividad de la nube, nos integramos con gestos de proyectos tipo Dulfi, nos integramos con Google Apps, integraciones con sistemas corporativos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresa y queremos ir a la gran empresa, pues nos tenemos que integrar también con un SharePoint como CMS o como la gente lo quiere utilizar. Somos la capa social de SharePoint, nos integramos también con SAP, nos integramos con sistemas de Business Intelligence. Por lo tanto, como veis, intentamos abarcar todo el concepto. Y una empresa que es capaz de involucrar y de instaurar en su seno una tecnología de este tipo, que tiene que ir acompañada así a sí de una manera de verlo, es lo que nosotros llamamos la empresa 2.0. Una empresa hiperconectada, hipereficiente, que cambia su manera de trabajar y que utiliza la tecnología que necesita en cada momento para ello y que además tiene un buen conocimiento bien gestionado. Esto sería un ejemplo de Fincro, ¿vale? Tendríamos aquí nuestras diferentes pestañas, departamentos, tareas, nuestros contactos, aquí es los participantes de este grupo, a quién seguimos, a quién nos seguimos. Esto es de una empresa de tecnología y esta empresa de tecnología, pues bueno, está proponiendo una serie de cosas. Le puedes dar a me gusta, puedes ponderar lo que dicen tus compañeros, puedes valorar positivamente, eso genera motivación y todo lo demás, pues bueno, acompañar una serie de archivos, de tareas, de participantes, cada uno con sus permisos, son muchas las funcionalidades. Y además, quería deciros también que Fincro puede ser utilizado como red social privada y esta es una nueva tendencia, no solo como red social corporativa, que ahora está llegando a grandes compañías y que están empezando a desarrollar. Fincro como red social privada, este es el club ahora, no sé si habéis oído hablar, es una iniciativa de la Caixa. La Caixa ha contratado Fincro para hacer una comunidad para los mayores de 65 años. Y diréis, bueno, las redes sociales son para jóvenes estos aquí. Pues los mayores de 65 años, en esta comunidad, están compartiendo sobre su experiencia en viajes, sobre sus nietos, ponen las fotos de sus mascotas, los pinitos que hacen con el Photoshop. La verdad es que es un uso muy concreto que sirve y diréis, ¿esto para qué sirve? Pues es una estrategia de marketing de la Caixa, que va genial porque lo que hace es tener vinculados a un segmento muy concreto de su clientela. Les dicen, mira, te voy a dar descuentos en viajes, te voy a dar descuentos en tecnología, te voy a dar una tarjeta de crédito, te voy a regalar, bueno, entras en el sorteo de una pensión para toda la vida y además te doy un nombre de usuario y contraseña. Y aquí, en esta comunidad privada, que también es para lo que puede servir Fincro, los vinculan, los enganchan, les dan un valor añadido a todo lo que sería su producto financiero. ¿Vale? Con lo cual, veis que Fincro es muy versátil. Y ya con esto acaba, acabo, perdón. Además, estamos hablando de tecnología, pero en este caso no nos dirigimos solo a los departamentos de IT, sino que esto es un tema que tiene que venir de la alta dirección. Nuestro interlocutor suele ser el alto directivo o los líderes departamentales o recursos humanos o marketing. Estos, digamos que de alguna manera se convencen de las funcionalidades, se convencen de todos los beneficios de negocio, hablamos en clave de negocio, y entonces hablan con IT. Y IT dice, uy, esto... Pero entonces se dan cuenta de que a nivel tecnológico, con todas las opciones que da Fincro, en Cloud o en Premises, lo pueden instalar en sus servidores, es una ayuda, es una herramienta de gestión que ayuda y que todos acaban de alguna manera contentos con la solución, ¿no? Así que, Visocial, My Friend, tanto dentro como fuera de la organización. Y gracias. ¿Queréis hacer una pregunta? Bueno, no soy de ONU, pero te felicito por la elección de la camiseta. Has hablado muy poco de la parte de la gestión de Tarréas, más por mí. Y es que estoy justo estudiando ahora todo el tema de la utilización de Syncro. ¿Cómo diferencias a Syncro con Teambox? No somos un gestor de proyectos. ¿Sos complementarios? Somos complementarios, completamente complementarios. Depende de quién te lo diga, te voy a decir una cosa u otra. Pero yo te digo que somos completamente complementarios. Si no, por ejemplo, no nos habríamos integrado con un gestor como Dulfi. ¿Vale? Dulfi es un gestor de proyectos, más o menos equivalente a Teambox, a Basecamp. Teambox y Basecamp, por ejemplo, lo que hacen es potenciar mucho más la parte social. Mientras que Dulfi lo que hace es potenciar mucho más la parte de gestión empresarial desde una perspectiva clásica. Le mete diagramas de Gantt, todo eso Syncro no lo tiene, ya te lo digo ahora. Pero, ¿qué pasa? Que en función de la empresa que lo utiliza, que utiliza Syncro, quiere tener un sistema de gestión de proyectos avanzado. Entonces, le recomendamos una de nuestras integraciones con sus propios sistemas o con sistemas que pueden adquirir. Ya sea Teambox, ya sea Basecamp, ya sea Dulfi. O, hay empresas que no, que dicen, no, no, yo lo que quiero es, bueno, tengo unas reuniones, defino tareas, pero no es una gestión avanzada del proyecto. ¿Vale? Entonces, para eso, la gestión de tareas de Syncro es como está definida. Te genera una minuta, un acta de la reunión, y entonces, en esta línea, es muy útil para una gestión básica de una list to do, ¿no? To do list, vamos a decir. En este sentido, es para lo que sirve. ¿Y es algo que pensáis desarrollar más o menos? No, porque, lo que ya se hace muy bien desde fuera y con otras herramientas, lo que hacemos es integrarnos. Nuestra perspectiva es la de la integración total. Entonces, la idea es que si tú, incluso desde tu propio Syncro puedes acceder, sería un poco como el lanzamiento a todas tus aplicaciones corporativas, puedes acceder a ese gestor de proyectos avanzado, no vamos a desarrollar uno dentro de Syncro, sino que lo vamos a integrar, a embeber completamente. Es la idea. ¿Y cuántas personas sois en Syncro? Sí, somos 51 dentro de lo que sería el equipo de Barcelona y Tandil y Argentina, pero luego tenemos partners a nivel internacional que podemos llegar a unas ciento y pico personas en todo lo que sería el sistema de distribución. Y pico más, aparte de los 51. Gracias. Otra pregunta más y tenemos que dejarlo. Vamos, pásale, Diego. Enhorabuena por tu presentación. Tengo tenido que hacer marketing. También podría ser comercial, me parece. Mi pregunta es también la simultúz con el sistema Yammer. Ajá. Bien. Somos competencia. Yammer está en Estados Unidos, nosotros estamos aquí. De hecho, no sé si habéis visto que de Estados Unidos no he hablado. No tenemos intención de ir al mercado de Estados Unidos. ¿Dónde está Yammer? ¿Dónde está Jive? ¿Dónde está Social Text? ¿Dónde está Socialcast? ¿Dónde está Podio? Están ahí todos que intentan hacer lo suyo. Y nosotros pensamos que hay mucho mundo antes que llegar a Estados Unidos. Mientras que nosotros empezamos como sistema de gestión documental, al que luego se le añade un microblogging, Yammer empezó al revés. Yammer empezó como un Twitter corporativo y privado. Entonces, ellos están evolucionando hacia, bueno, le voy a meter una integración con sistemas de gestión documental. Nosotros estamos evolucionando hacia la parte social y de manera mucho más ágil. Yo creo que es más ágil evolucionar hacia la parte social que no evolucionar hacia la parte de gestión documental. Entonces, somos competencia directa, como antes decía, pero nosotros tenemos el potencial de que también somos un gestor documental en la nube. Y que toda nuestra estructura de carpetas, subcarpetas, permisos, asignaciones de documentos, todo lo que es el tratamiento documental corporativo, lo tenemos tratado muy bien desde el primer día. Mientras que Yammer no lo tiene. Yammer se integra con un Dropbox o con un box.net. Nosotros también estamos desarrollando todo este tipo de integraciones, pero además, como tal, somos un gestor documental. Y para la empresa, tener un gestor documental integrado con todo lo que sería la parte de red social interna es muy importante. Esa es la gran diferencia. ¿Qué porcentaje de las empresas usuarios son de pago? De pago. El porcentaje exacto no te lo sabría decir, pero sí que es cierto que nosotros tenemos un sistema freemium de 5 usuarios y 1 giga de espacio de almacenamiento, pero muchos de estos son pruebas piloto que luego se convierten en grandes proyectos. ¿Vale? Entonces, realmente empiezan como voy a usarlo entre la gente que creo que dentro de mi organización pueden ser, bueno, activos con este tipo de herramientas y además pueden mostrarse abiertamente abiertas a la hora de incorporarlas. Bueno, pues empiezan por ahí y a partir de ahí evolucionan. ¿Vale? Lo que sí tenemos, ya decía, más de 500 empresas a día de hoy, entre pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual sube muchísimo el número de usuarios corporativos de pago. Muchas gracias, Patricia. Pasamos a la siguiente. Aplausos. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos González de Villa Umbrosia y yo os prometo hacer la presentación en los 7 minutos. Soy cofundador de FLOC y antes además me gustaba presentarme como ingeniero. ¿Cuántos de aquí sois ingenieros o licenciados superiores increíbles? Y además ¿cuántos habéis hecho un máster? Yo también he hecho un máster. Y a mí me han encodado, yo lo he hecho en Berkeley, en California. Llegué aquí muy contento y me encontré esto. Porque realmente nos estamos dando cuenta de que la desconexión entre lo que se nos está enseñando y lo que realmente luego las empresas nos están pidiendo es tremenda. Pero es que este dato es aún más tremendo si lo extrapolamos a población por debajo de los 25 años, que es superior al 50%. Eso significa que uno de cada dos, más de uno de cada dos que ahora mismo están estudiando van directos al paro. Y me da igual que sean super ingenieros, periodistas, periodistas todavía peor, los que vieron la serie, periodistas, un médico de familia. Pero es que en paralelo existe un paro cero en algunas profesiones. Muchas de esas profesiones, las habilidades que requieren, no se están enseñando en la universidad ni en grandes escuelas de negocio. Lo cual, las escuelas están muy bien, pero ¿qué pasa cuando realmente necesito algo práctico? Necesito ahora porque mi empresa tiene un problema y tengo que contratar a alguien. Por eso es que hemos creado FLOC. FLOC es un marketplace para permitir a cualquier persona aprender o enseñar una pequeña cosita. Y esto no es nuevo. Estos marketplaces ya existen, por ejemplo, con Amazon, donde permitimos a un usuario bien comprar o vender un libro. O con Airbnb, a un usuario bien alquilar su casa o disfrutar de una casa en particular. Incluso alquiler de coches. En este caso es formación. Sus cursos son tipo píldora. Pero es que esto tampoco es nuevo. Si miráis esta gráfica, tranquilos, no son los ingresos de FLOC todavía. Son el número de ventas que se produjeron en música, en audios, cuando a partir de 2003 iTunes surgió y partió, democratizó el álbum para permitir al usuario comprar pequeñas unidades. Le daban el poder y él permitía crear su propio álbum. Lo que él realmente le aportaba valor y por lo que estaba decidido a pagar. Y esto es lo que nosotros queremos hacer con FLOC. Exactamente permitir al usuario crear su propio menú de formación sobre lo que necesita aprender para que realmente o bien pueda encontrar empleo o bien pueda mejorar su existente. Decía si antes nos hubieran contado cuántos profesores no merecen la pena, cuántos cursos han sido infrautilizados, si realmente la escuela como hoy en día podría existir. Nosotros creemos que no y venimos a complementarla. No venimos todavía a cargarnos la universidad, pero sí a poder aportar esa pequeña píldora que puede ahora mismo ponerte en el mercado y ayudar a generar empleo. Esto ya funciona. Empezamos en enero, dos meses y medio de prototipo, un mes y medio en el mercado. Ya estamos vendiendo. Además ya hemos empezado a generar las primeras ventas. ¿Y esto cómo funciona y por qué es diferente? Porque son píldoras. No vamos a másters, grandes posgrados, eso ya existe y algunos lo hacen muy bien. Vamos a pequeñas cositas que ahora mismo quieres aprender y no existen. Una red social, móvil marketing, Google Analytics, cómo hablar en público, cómo negociar una subida de sueldo, cómo encontrar empleo en Internet. Pequeñas cositas, además hoy en Meeting Point hemos visto dos de ellas, que pueden ser impartidas de forma práctica. No ya estamos cansados de tanto evento en el que nos cuentan la globalización, sino realmente cositas que te puedas llevar a casa y eso te puedan aplicar. Además es en tiempo real, porque lo que estamos tratando de hacer es machear la demanda con la oferta. Hoy en día en programación se busca Python, pero es que a lo mejor dentro de un año es otro lenguaje de programación o lo que sea. Aquí un usuario pide lo que quiere aprender. Yo no creo en ningún curso y sobre eso cruzamos esa información con la gente que está dispuesta a enseñarlo y le ofrecemos que en su comunidad hay potenciales usuarios deseando aprender ciertas habilidades. Porque además va de personas. Ya no vamos a ir a Home Inglés a aprender un curso de inglés americano, me lo da un escocés y nadie me lo había contado antes. Aquí en todo momento sabemos quién es el profesor y qué valoración tiene por parte de la comunidad. La certificación de la calidad, el supertítulo, lo dan los usuarios. Es la comunidad a quien dice por qué este profesor es bueno y de esa manera le posicionamos, porque además de que él pueda ganar dinero, como un referente en aquella categoría para la que él se está intentando enseñar una habilidad. Y así se pueden ver los cursos. Es una forma muy gráfica de enseñar. Es esta habilidad concreta. Cuando salgas de aquí vas a aprender esto. Dura estas horas. Este es el profesor con las estrellitas para poder ver lo que han dicho previos alumnos sobre el profesor y lo mismo del local. Los profesores podéis ser cualquiera de vosotros que tenga algo importante que enseñar y en tres pasos podéis estar en la plataforma y generar negocio con ello. Decís qué queréis aprender, perdón, en este caso qué queréis enseñar, a qué precio, a qué fecha y dónde. El modelo de negocio radica en cobrar un porcentaje de cada ticket que nosotros vendamos y que os aportemos para poder impartir ese curso. Es un 15%. Si vosotros decís que vuestro curso vale 100 euros el ticket y os vendemos un ticket, ganaréis 85. Así es como se puede ver un perfil. Profesor, usuario, realmente todos tenemos mucho que aprender y un poquito que enseñar. Podemos socializar la formación y ver cuántos cursos realmente he aprendido, cuántos he enseñado y así rankearme, por ejemplo, las ciertas habilidades concretas que son las que me interesan. Lo mismo para los espacios. Cualquier sitio, una sala de hotel, un coworking, una oficina, lo que sea que tenga mesas y una silla, puede ser elegible para impartir un curso. Cualquier local puede subir su listado y así cuando un profesor quiera impartir un curso, si ya conoce donde lo quiere hacer, pone la dirección. Pero si no, le sugerimos una serie de espacios a los que él puede contactar para solicitar una reserva de sala. Y simplemente lo mismo, también el usuario valora, el local pone qué precios tiene, qué fotos y demás. Nuestra visión es ayudar a contribuir a generar empleo. El objetivo es muy ambicioso y el equipo es muy joven y tiene muchas ganas de hacerlo porque es un problema que hemos vivido en primera persona. No estamos tratando de reinventar ninguna rueda en este caso. Y el marketing de ventas tampoco podemos hacerlo solos. Nosotros estamos generando, estamos totalmente focalizados en generación de contenidos. Las redes sociales son nuestras, pero además nos hemos aliado con muchos partners para poder llegar más lejos. Le hemos facilitado herramientas del profesor para que sea el primer impulsor de sus cursos. Él es el primer interesado en también difundir el mensaje. Tenemos alianzas con comunicación offline, por ejemplo, hemos generado impactos en el mundo dos veces en un mes, expansión. Ahora mismo son noticias positivas. También hacen falta ayudar a generar empleo. Y este es el equipo. El equipo es joven, es internacional. Acabamos de llegar de Berkeley, de California, en enero. Gente de Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, España. Hemos estudiado en Berkeley, gente ha estudiado en Harvard. Recientemente hemos ganado el concurso Singularity University de California, empresa más innovadora, 12.000 euros. Hemos cerrado la primera ronda de financiación, socios fundadores. Y estamos en búsqueda de una segunda ronda, 500.000, para ampliar la red comercial e internacionalización a Latinoamérica antes de fin de año. Esto es FLOC. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Problema de siempre en España. ¿Cómo se regula todo esto? A nivel de Hacienda, por ejemplo. Nosotros, en este punto, como tampoco somos los mejores en ello, no entramos. Nosotros permitimos que sea un profesor, en este caso, el que cree un curso y nosotros le emitimos una factura por la gestión de los servicios, en este caso, de vender el ticket. Pero luego es el encargado de hacer la declaración que deba hacer. Cualquier persona puede dar un curso, ¿no? Sí. Es igual que lo de Airbnb. Yo puedo alquilar mi habitación, pero... Sí. Y el crowdfunding, todo esto de las leyes en España... Sí, todo eso está muy bien. Nosotros solo hacemos una cosa. No hacemos 100.000 historias. Hacemos una cosa y tratamos de hacerla bien, que es ahora ayudar a un usuario a generar un curso. No entramos en la parte legal ni le llevamos los papeles a Hacienda. Es él, como en toda la vida, el que decidirá si quiere declarar o no lo que haga. Vale, pero Hacienda no se mete nunca con este tipo de... O sea, con el que lo promueve, digamos. De momento, a nosotros... Lo habréis estudiado, digo. Yo es que no lo sé. Sí, de momento, nuestra actividad ahora mismo no entramos en eso porque, ya te digo, la responsabilidad en todo momento es del profesor. De hecho, el modelo de pago está integrado con PayPal. Paga usuario a usuario. Es decir, es como en eBay. Paga comprador a vendedor y, en caso de que haya un problema, en este caso, la responsabilidad es de vendedor. Aunque el marketplace intermedio para ayudar es siempre peer-to-peer, en este caso. Muchas gracias. Esto ya ha sido genial. Una cosa, ya en España tenemos un problema, es la titulitis. Entonces, la informalidad aún no es visible. Vosotros, en vuestro modelo de negocio, ¿cuál es la mayor barrera que veis? Nosotros, como bien has dicho, tenemos un gran problema de titulitis y el gran reto de un marketplace es generar una masa crítica a una comunidad suficiente que apoye este mercado porque, al fin y al cabo, es un mercado muy nuevo y le dé credibilidad para que cada vez más personas puedan formarse realmente en lo que necesitan y les gusta más que en lo que sus padres le contaron de bolsa de empleo o desarrollo profesional, me dijeron a mí. Generar comunidad. Bueno, pues, muchas gracias. Ahora vamos a tener un rato en el que podéis directamente atacarle y preguntarle todo lo que queráis. Ahora vamos a pasar al cóctel, como os comentaba antes, en la terraza que hay subiendo por aquí. Y brevemente, cuando tengamos ya la deliberación del jurado y las votaciones a través de las redes sociales, pues, durante el cóctel anunciaremos el ganador. Muchas gracias por venir. No sé si Javier quiere decir nada. Gracias. 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 Gracias.